La Bahía de Cádiz se ha quedado hoy pequeña en la primera jornada de la Spanish Sail Grand Prix Andalucía-Cádiz y miles de personas han abarrotado Cádiz para vivir in situ el estreno de la liga de las AIGP en España. La llegada de los catamaranes voladores más rápidos del mundo ha levantado muchísima expectación y en la ciudad ha recibido este fin de semana a aficionados llegados desde distintos puntos de todo el país y esta es la primera vez que los F-50 navegan en aguas españolas. Su Majestad, el rey don Felipe VI, se ha convertido hoy en el tripulante del F-50 victoria después de que ayer ya tuviera su primera toma de contacto con estos bólidos voladores al entregar el trofeo a un Sebastián Melcano. El que compa ese suelo de romper cuando vuelca, al deslucar se llena de agua y con todo el trofeo de arriba. El rey don Felipe VI, gran aficionado a la vela y olímpico en Barcelona 92, conversó largo rato con la titulación española y se interesó por ellos y por todos los detalles de la competición. Tras la visita, Almorzón comparte el equipo y posteriormente ha zarpado con una gancha que la ha llevado hasta el F-50 victoria. Allí pudo disfrutar de las maniobras a bordo del F-50 victoria, cancaña de Samar. La marea roja ha llenado las calles de la ciudad, gaditanos y visitantes se han acercado sobre todo al Muelle de Cádiz donde se encuentra la base técnica de los equipos y los barcos y también el Paseo de Santa Bárbara, donde está ubicado la Race Village para los aficionados y espectadores y desde donde se ha podido seguir la regata en directo y de forma gratuita.